Y aquí estamos en el lanzamiento del Programa Provincial de Capacitación en Oficios. Pablo Casinerio, contame de qué se tratan estos tajeres. Bueno, hoy nos encontramos aquí en el IPMIT 319, acompañando a la Secretaria de Equidad y Promoción del Empleo, Alejandra Vigo, donde estamos lanzando los cursos de capacitación profesional que tiene el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, que lo que busca es capacitar a jóvenes en distintas materias para que le permita poder tener salida laboral. La verdad que los cursos son muy variados, hay de todo tipo. Hay cursos de construcción en seco, cursos de herrería, de albañilería. Es muy, muy amplio, de tornería. Es muy amplio, en este IPMIT hay más de 15 cursos que pueden llevar adelante los chicos. Pero lo importante también es que el abordaje es un abordaje integral que se hace. No solamente se le da la posibilidad de tener un curso de capacitación profesional a los jóvenes, sino que además va acompañado de una beca para que puedan cubrir los gastos que ellos tengan, los gastos personales durante el transcurso del curso, hasta el momento de la certificación de ellos. Posterior a eso, tienen la posibilidad de poder acceder al PPP. Absolutamente todos los jóvenes que hagan estos cursos van a posteriormente poder acceder al programa Primer Paso que les va a permitir tener un empleo genuino, orientado obviamente a la actividad por la cual ellos se han capacitado. Así que bueno, creemos que es una oportunidad importante para todos los jóvenes, sabiendo lo difícil que es para nosotros la posibilidad de conseguir empleo, y obviamente que se abren las puertas cuando uno está capacitado en algo, cuando uno está profesionalizado en algo. Así que creo que es algo para aprovechar. Esto demuestra que hay un estado presente en todo un proceso de capacitación del joven, donde se lo acompaña con una capacitación actualizada, se lo acompaña con una beca en el proceso de enseñanza, y posteriormente se lo acompaña también con la posibilidad de tener un empleo a través del PPP. Y desde la Agencia Córdoba Joven también vamos a aportar nuestro programa de apoyo al joven emprendedor, donde lo que damos es la posibilidad del acceso a créditos para generar autoempleo a estos jóvenes también que han participado en estos cursos. Bueno, muchísimas gracias Pablo, y nosotros por supuesto vamos a estar difundiendo la buena nueva. Muchísimas gracias a ustedes.